Música Eterna ilusión, edad de oro, bella época y esperanza de amor son algunos de los 69 clubes que participaron en la coronación de las reinas de la primavera. En la explanada del Palacio Municipal, el alcalde Indalesio Ríos y la titular del DIF Tabata Rojas coronaron a las abuelitas. Ay pues sentí mucha emoción, mucha emoción sentí, sí, sí pues porque ahora sí que como le dijera porque ya me sentí, viví más, sí, más experiencia y todo. Nunca pensé en llegar a estos momentos, o sea, feliz, me siento feliz. El alcalde agradeció a estas personas por las enseñanzas que a lo largo de sus vidas han transmitido. Ustedes son nuestros maestros, ustedes son los que nos enseñan, son los que han vivido una larga vida, bendito sea Dios, y que tienen un cúmulo de conocimiento que estamos ávidos de recibir. Los clubes de la tercera edad recibieron obsequios como despensas, un juego de pants, tapetes para yoga y un DVD para fortalecer sus diversas actividades. En Ecatepec hay 1.200 adultos mayores en 88 clubes, donde realizan diversas actividades deportivas, manualidades, danza, entre otras. Para culminar la celebración, las reinas desfilaron en carros adornados por el primer cuadro de San Cristóbal. ¡Gracias!